SR Radio La queja presentada, ¿por quién? Por el ciudadano Freddy Gonzalo Bravo Bravo, cabeza de lista, represento a la lista calificada, aquí están mis compañeras candidatas y mis compañeros candidatos. Repito, la queja presentada es clara y reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento de Trámites Contencioso Electoral del Tribunal Contencioso Electoral, por lo que admito a trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento antes dicho. Primero, cítese con el contenido de la presenta el abogado Dolores Mabel Yamunaqué Parra, secretaria de la Junta Provincial Electoral de Roja, en la sede principal del Consejo Nacional Electoral ubicado en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de agosto y Rocafuerte. Segundo, para garantizar el derecho a la defensa, se pone a disposición de las partes el expediente que se encuentra en Secretaría de Despacho. Ya les voy a hacer ver un documento adicional. Tercero, se recuerdan las partes que en periodo electoral todos los días y horas son hábiles. Cuarto, en atención al periodo formulado por el quejoso se refiere a mi persona, ofíciese a la Junta Provincial Electoral de Roja para que en el plazo de dos días contados a partir de la notificación de este auto, remita a este despacho copia certificada del memorándum CNJPL 216 del 23 de diciembre del 2016, inscrita por la abogada Mabel Yamunaqué Parra, secretaria de la Junta Provincial Electoral de Roja, y copia certificada de la resolución 002 del 5 de noviembre del año 2016. Me explico, ¿cuál es la copia certificada del memorándum CNJPL? CNJPL, es un memorándum que ustedes lo conocen a través de las redes sociales, porque a nosotros nadie nos ha notificado con eso, porque no nos interesa. Porque es un memorándum donde el presidente de la Junta, el señor Cumircus, le dice a la señora secretaria, certifiquenme si está inscrita a la lista del Partido Social Cristiano. Y ella le contesta, no señor presidente, grave, muy grave que haya contestado eso, y lo lamento, porque yo no persigo, no persigo ni a los perros, y no persigo, jamás he presentado una acusación particular contra ningún ciudadano, jamás, no lo he hecho, no me ha hecho falta. Segundo, ¿cuál es el otro memorándum al que hace referencia? Dice, esto es importantísimo. Dice, copia certificada de la resolución JP-L-002 del 5 de noviembre del año 2016. ¿Saben cuál es ese documento? Y perdónenme que no lo tenía a mano, pero lo puedo encontrar más rápido que inmediatamente. Es esta. Es esta la resolución a la que se refiere. Miren ustedes, integrantes de la prensa. Es esta que dice esta resolución. ¿Saben qué dice esta resolución? Dice, resuelve. ¿Qué resuelve? Desechar por improcedente una acusación que hubo contra el candidato Osvaldo Román, eso quedó resuelte. Y segundo, la objeción presentada y calificar, inscribir la lista de candidatos del Partido Social Cristiano. Esto está en firme. Y el Tribunal Contencioso hoy les está diciendo que les certifiquen. Cuando ellos certifiquen esto, porque esto ya no puede ser mutilado, esto ya no puede ser mutilado, cuando ellos certifiquen, el contencioso electoral va a decir, no me digan que ustedes calificaron la lista. ¿En serio me están diciendo? ¿Ustedes calificaron una lista? ¿Cumplió con todos los requisitos? Denme los documentos. Pero de esto a mí no me han dicho nada. ¿Cómo es que ustedes se toman el nombre del Tribunal Contencioso Electoral diciendo que el Tribunal Contencioso Electoral ha dejado fuera de la participación al Partido Social? ¿Cómo es que se toman el nombre de nosotros? ¿Cómo así, pues? Y además ustedes nos me han hecho conocer. Es decir, inducen a error al juez. Ese es un delito. Segundo, esa certificación que la doctora Yamunequé dice, le entrega al señor con vicus. Dice ella que no hay lista. ¿En base a qué dice eso? En base a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que se refería al señor Cruz. Porque si es importante que yo les diga qué dice esa resolución. No, el señor Cruz presentó una apelación al Tribunal Contencioso Electoral y aquí está. Resuelve negar por imprecedente el recurso presentado por el señor Cruz. Segundo, ratificar la resolución del 18 de noviembre del 2016. ¿Qué dice? Negar la inscripción del señor Cruz. A eso se refiere. Y la otra, rechazar de forma definitiva la lista de inscripción de candidatos del Partido Social Cristiano. Por supuesto, la que presentó él cuando era presidente del Partido Social Cristiano que después fue retirado. Entonces, el haber dado esa certificación significa algo adicional, cometer un delito que se llama falsificación, falsedad ideológica. Falsedad ideológica es tomar un documento público y como actuario, en este caso, como secretaria, decir, ese documento dice tal cosa y no dice tal cosa. Les queremos agradecer infinitamente por la atención que ustedes han presentado. Yo no tengo la menor duda que así mismo, con los espacios que ha tenido el señor Cumbicus y el señor Pozo, él piensa que porque es presidente del CNE en la coyuntura circunstancial de esta aventura que ya se va, puede decir cualquier cosa y porque apenas está en Loja según él. No, 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 no. Lamentablemente, yo no estuve el día viernes en Loja. Porque con la característica que me asiste como mi obligación de ciudadano digno y particularmente de esta tierra que tiene ejemplos de seguridad, habría ido a increparlo. Allí habría prevaricato administrativo o un tono administrativo por parte de los integrantes de la Junta Provincial Electoral. Irse en violencia contra las normas establecidas se llama prevaricato. ¿No? Y ese es un delito. Prevaricato. Hay ver claramente en forma manifiesta no la intención, la actuación de esconder piezas procesales respecto de candidatos de un partido político, candidatos con derechos humanos y además induce a error al juez y no solo eso, hay falsedad biológica porque no solo lo induce al juez a cometer error sino que se toma una sentencia del contencioso y hace algo. Aquí varios son abogados, Lindo también es abogado, nuestros oyentes son abogados, las sentencias se aplican estrictamente de acuerdo al tenor de las mismas y ninguno por patrocinado por quien se crea que está tiene el derecho ninguna autoridad de hacer una interpretación extensiva de una sentencia y eso es un delito, ese es un delito, vamos cuantos días de campaña, trece días vamos de campaña, no nos dan las claves, están vulnerando nuestros derechos, si ellos no responden por eso y nosotros nos quedamos quietos, los que vienen, nuestros relevos naturales, ustedes mismos, no, estarían con un precedente nefasto y eso que lo vayan a hacer ¿sabe dónde? que lo vayan a hacer eso en Irán, en cómo se llama, en Corea del Norte, en Siria, por ahí que lo hagan, pero en el Ecuador no, y menos en Loja, en Loja menos porque esta es una tierra libérrima, es una tierra de patriotas desde su existencia misma, desde la fortaleza de los pantas, nuestros aborígenes que dieron su vida cuando hubo la invasión desde el sur. inducen a cometer errores, tengo entendido que este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que habían 10 listas calificadas para este evento electoral, se maneja con la información de los votales de la Junta Provincial Electoral, entonces, ¿dónde está la inducción de la información falsa? no, pues el Tribunal Contencioso les dice certifíquenme la calificación de los señores que me están reclamando, lo menos que van a decir cuando vean el documento van a decir ¿por qué ustedes no hablaron de esto en el proceso que se tramitaba y se lo escondieron debajo de la mesa? Eso es un delito. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral habla de 10 listas, este no es un asunto numérico del Consejo Nacional Electoral, él habla de 10 listas, ¿sabe por qué? Porque no se atreve a decir que el Partido Socialistiano no tiene lista, porque dicen los tratadistas del derecho procesal que lo que dicen los jueces está en el mundo, pero a través de qué, de fallos, de resoluciones, lo que dicen los jueces en los micrófonos sirve para que la ciudadanía se entere, pero lo que dicen en los micrófonos debería estar escrito, lo que dicen en los micrófonos sin estar escrito están faltando a la verdad, por eso Pozo no se atrevió pues, porque todos nosotros íbamos y estamos y vamos a seguir primero como candidatos y en una pelea para que esto no se quede así. ¿Y qué dice el ministro del Tribunal de Compromiso Electoral? La secretaria de Compromiso ¿Cómo así? ¿Cómo así se les ocurrió? ¿Cómo así se les ocurrió? El Partido Social Cristiano tiene la candidata presidencial que a propósito y dicho sea de paso le comunico a Loja que el día sábado estará en Loja el sábado 21 de enero. Son ocho provincias las que está recorriendo en esta primera etapa y como una deferencia especial para Loja porque Loja necesita la atención de la patria y de quienes están como en este caso Cintia rumbo a Carondelet y a la presidencia de la república no podía ser burlado de esta manera. No, no podía. SR Radio